Internacional Canadá. Además de provida, Celine Dion defiende a ultranza el matrimonio. El pasado 14 de enero murió el marido de la célebre cantante Celine Dion, René Angelil, tras sufrir un severo cáncer de garganta contra el que luchó durante tres años. Unos días después falleció el hermano de la cantante, Daniel Dion, a la edad de 59 años. Una semana después, la Basílica de Notre-Dame de Montreal, Canadá, se llenó para despedir a los familiares de Celine, presidiendo los funerales el arzobispo Christian Lepin. Meses después de estos trágicos sucesos, la cantante canadiense ha concedido una entrevista al medio local de Quebec, TVA. La presentadora Marie-Claude Barrett le preguntó sobre cómo vivió estos momentos tan intensos en la iglesia donde se casó. Celine Dion aprovechó para demostrar cuáles son sus valores. Los funerales han sido mi gran fuerza, porque en esa Basílica me comprometí para siempre con mi marido, para la vida y para la muerte, afirmao Celine. Para Celine Dion, el matrimonio no son solo los regalos, los viajes y las fiestas, sino también pensar en quién va a empujar la silla de ruedas o saber qué se hace con un familiar que se queda disminuido, explicaba Dion. Este funeral fue la continuación de nuestro matrimonio y sirvió para demostrar a nuestros hijos que su padre seguía estando con ellos. La polifacética estrella de la canción ha contado en numerosas ocasiones que le debe su vida a un sacerdote católico que convenció a su madre cuando aún vivían en Canadá para que Teresa no recurriese al aborto. Dion confesó que su madre se sintió devastada cuando se enteró que esperaba a su decimocuarto hijo y que entonces decidió recurrir a un centro abortista para deshacerse del bebé. Sin embargo, el sacerdote de la familia le dijo a la madre de Celine que no podía acabar con una vida que no le pertenecía. El sacerdote le dijo a mi madre que ella no tenía derecho a ir contra la naturaleza, afirmó entonces Celine, por lo que tengo que admitir que en un sentido le debo la vida a aquel sacerdote, concluyó la cantante.